El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Martes 26 de septiembre, Salmo 121. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. ¡Qué alegría sentí cuando me dijeron, vayamos a la casa del Señor! Y hoy estamos aquí, Jerusalén, jubilosos delante de tus puertas. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. A ti, Jerusalén, suben las tribus, las tribus del Señor, según lo que Israel se le ha ordenado para alabar el nombre del Señor. Vayamos con alegría al encuentro del Señor.